Lente Regional, noticias y opinión. El presidente ejecutivo dispuso durante este tiempo para el proceso de renovación de la matrícula mercantil, entidades sin ánimo de lucro, registro nacional de turismo y demás registros que llevamos las cámaras de comercio del país a disposición de la jornada continua de 6 a 6 de la tarde. Y en este proceso alrededor del 60% de estos 16 mil comerciantes lograron realizar el proceso de renovación de sus registros. Bueno, cuéntame, ¿qué paso sigue? Ahora es el registro único de proponente lo que se está renovando, ¿no? Sí, el día 5 de abril se vencen los tiempos para la renovación del registro único de proponente. Este registro debe renovar los aquellos que ya vienen como proponentes y desean continuar contratando con las entidades del Estado. Es única y exclusivamente para aquellos que deseen hacerlo y entrar en procesos de licitación pública, de contratación pública. Y pues no es un registro que por la no renovación te genere alguna sanción, que es importante recordarle a toda la comunidad y a los empresarios que pues tienen este registro. Bueno, pues hablando de sanciones, ¿qué va a pasar con ese 40% de comerciantes que no han renovado? Bueno, se vienen varias cosas. Una es que la ley 1727 establece que los comerciantes que no hayan renovado las cámaras de comercio de todo el país deberán enviar a la superintendencia de industria y comercio el reporte de los mismos, los cuales pues serán sujetos de sanción por parte de la superintendencia y esta sanción dice la norma que va hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero adicional a ello, en cumplimiento del código de policía, cuando se les requieran los requisitos para abrir un establecimiento al público o para ejercer el comercio, pues también pueden ser sujetos de una sanción por parte o que impondrá la policía o la inspección de policía del respectivo municipio. Bueno, son casi 8 millones de pesos los que se pagan de multa ante la superintendencia por no renovar matrícula. Un total de, o aproximadamente, 9.550 comerciantes renovaron la matrícula aquí en la Cámara de Comercio, de ellos 4.644 en Florencia, 950 en San Vicente del Caguán y 427 en Cartagena del Chairá. Es la información que tenemos con la Cámara de John Frey Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. ¡Gracias!